Acabo de hablar con mi cliente que dice que eres bastante bueno con su turbotabla. Mis fuentes me dicen que un cargamento de equipos de escucha de la guardia carmesía ha llegado a puerto. Ninguno de nosotros, incluyendo a la resistencia, quiere que esos chismes lleguen a funcionar. No es bueno para el negocio. Ve al puerto en la turbotabla y destruye todas las cajas de la guardia que veas. Estarán defendidas así que ten cuidado, ¿eh? Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más os traigo Jackie Daxter, la parte 7. Y bueno, en este caso he vuelto a tener no problemas con el audio, sinceramente. He sido yo, ha sido culpa mía que me puse a grabar en un momento que no estaba bien. Estaba deprimido y quería desconectar un poco de todo y ponerme a grabar. Y bueno, me salió mal porque me puse a grabar y salió un vídeo de mierda. Muy aburrido, muy soso. Habría conseguido que se dormiera cualquier persona. Pero bueno, da igual. Continuamos con la parte 7 de Jackie Daxter y vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, estamos en el puerto, que estas cajas... Bueno, os digo, estoy viendo la pantalla, yo también, como si fuerais vosotros. Y lo estoy comentando, ¿vale? Así que, si en algún momento digo alguna chorrada o no comento bien o interrumpo algo del vídeo, lo siento. Bueno, aquí voy a poner una cámara rápida, así que vamos para allá. ¡Excelente trabajo, Jack! Hasta yo estoy impresionado. Así dejarán de molestarnos esos desarmados guardias carmesí. ¿Qué mundo es este en el que ya no se puede sobornar a unos cuantos guardias? Bueno, como siempre, somos nosotros los que le quitamos la faena de encima al gordo. Pero bueno, mirad aquí... Mira, voy a coger esta nave, que todavía no la he cogido. De la guardia carmesí, como si fuera el zoomer. Que ya nos encontramos en la anterior partida, así como recordaréis. Que nos encontramos dos casualmente por la calle. En este caso, no. Ahora voy a robarla. Pero bueno, si le he molestado, que se joda. Tengo que mostrarla en el vídeo, porque... Si no... Esta también tiene... A ver, tiene un inconveniente. Es muy lenta. Y cuesta mucho de girar, como veis. Es muy lenta. Pero tiene una resistencia bastante elevada. Es de las naves más resistentes. Aguanta y aguanta, aguanta. Un montón de tiros. Y además también dispara. Como el zoomer de la guardia carmesí. El que ya os enseñé. La moto, el zoomer. Pues este también dispara con R1. Ahora más adelante os lo enseño. Lo estoy grabando durante bastante rato, el zoomer. Porque evidentemente no voy a estar robando uno en cada partida. No quiero alterar a la guardia, la verdad. No es algo que me satisfaga mucho. Pero bueno, ahí está el realismo del juego. Habéis visto. Los guardas carmesí ven a un civil en... ¿Veis? Ahí he disparado. Ven a un civil en un zoomer de la guardia y no les dice nada. Bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a hacer la siguiente misión de Kriu. Que... Bueno, ya sabes, ¿no? Está el tío ahora muy pendiente de esto. De que si me... Que si me controlan. Que si no me controlan. Que si me van a intentar quitar esto. Lo otro. O tú ves y cógeme esta bolsa y cógeme la otra. Bueno. Voy a... Aquí grabo un poquito el zoomer para que lo veáis. Pero me canso y le pongo una cámara. Lo corto, vamos. Vamos a cortar por aquí ya. Así que bueno, vamos a hablar con Kriu. El varón envía a sus esbirros para acosarme. Infracciones de sanidad. Impuestos atrasados. Todos quieren algo de mí. Es horrible. Pues suelte para ti. Tienes de sobra para repartir. La destrucción de ese cargamento en el puerto era más importante de lo que imagináis. Tengo un nuevo proyecto y no quiero que nadie usme en mis envíos. Digamos que si todo va como está planeado, voy a monopolizar el mercado de trofeos de cabeza chapas. Bueno, tengo otro encargo para vosotros. Un socio mío, Brutel, trabaja conmigo en el comercio de mano de obra forzosa. ¿Te refieres al comercio de esclavos? Digamos privados de libertad. Los lurkers son la mano de obra más barata de la ciudad. Brutel me paga bien por ayudarle a liberarlos y ponerlos a salvo fuera de la ciudad. Mi espíritu se engrandece al ayudar a los necesitados y yo necesito su dinero. ¿Lurkers? No nos gustan los lurkers. Pero si las mejoras de armas, ¿eh? Hay tres transportes de la guardia carmesí que llevan lurkers a un proyecto que el varón tiene fuera de la ciudad. Acabad con los transportes y llevad a los tres lurkers al puesto de baratijas de Brutel en el bazar. Bueno, a ver, esto... Capacidad de munición, vale, muy bien, gracias. A ver, lo que quiere decir es que... Pues eso, los lurkers es la mano de obra más barata. Tú pillas a un lurker para que trabaje para ti y es más barato que cualquier otra persona. Es como en la vida real si pillas a un... Sin racismo ni nada, pero es verdad. Pillas a un moro o a un latino o a un chino y le van a pagar más barato que a un español. Bueno, pues nada, los lurkers, si recordaréis bien, en Jack y Daxter el 1, allí los lurkers eran los malos. Eran con los que nosotros nos peleábamos. Por eso Daxter ha dicho que no les gustan. Bueno, pues nosotros ahora tenemos que rescatarles porque en este juego los lurkers ya no son malos. Todo lo contrario, son esclavos, son mano de obra barata. Así que vamos a rescatar a estos. Y voy a ir haciendo cortes para que no se extienda mucho el vídeo porque es que si no es un rollazo. ¿Veis? Tenemos que destruir la nave. Y con estas tiene que ser una grande. Un zoomer de moto no nos sirve. Porque si no el lurker no se puede subir, es muy grande. Bueno, cogemos esto y nos vamos para allá. Tenemos que llevarlo a Bruter, que está en el bazar donde estaba Onin, la pitonisa recordaréis en el vídeo anterior, el... No sé si fue la parte 4 o la parte 5 que os enseñé Onin y Peker. Pues está aquí en el bazar. El señorito Bruter. A ver... Aquí... Ya no sé qué más decir, amigos míos. Yo... Sí, aquí cuando ya lo deje voy a hacer unos cuantos cortes, ¿vale? Y aquí yo ya me callo. Venga, aquí los dejamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Muy simpático, ¿eh, Bruter? Bueno, pues ahora vamos a hablar con los renegados. A ver qué dicen. ¿Tendrán alguna misión para nosotros? Ah, pues no. Con Crew. Hace años, cuando era coleccionista de arte, dio un golpe en el museo para... ...coger prestada una famosa estatua de mar, el fundador de Villa Refugio. La estatua sostenía en sus manos la llave de ropa de la ciudad. Un objeto de incomparable belleza y de valor incalculable. ¡Ay! ¡Me encanta el arte! Mientras transportábamos la enorme estatua por las cloacas, una fuerte tormenta inundó todo aquello. La estatua y cinco de mis hombres fueron arrastrados. Es terrible. Es terrible. Una gran pérdida. Desde entonces echo de menos la estatua. Las cloacas han estado tan llenas de agua y cabezachapas que no puedo enviar a nadie para recuperar el objeto. Pero tú eres especial, Jack. Tú puedes hacerlo. ¡Jack! ¿Y yo qué soy? ¡Unos higadillos! ¡Uh! ¡Ojalá! Ahora, bajad las cloacas, drenadlas y buscad la estatua abajo. Traedme la llave de rubí y se nos abrirán las puertas de nuestros sueños más fantásticos. Genial. A seguir retozando en el barro. Odio hecho aparte el plan, pero ahí abajo hay algo más que barro. Pues, aquí estamos. Estas son las cloacas. Que bueno, ya sabéis dónde están, ¿no? Ahí he hecho un corte porque evidentemente yo ya sé. Aquí ya hemos venido muchas veces y ya sabéis dónde estamos. Ay, el puto gordo. Siempre... Nos mete en líos, ¿eh? Eso sí, es... Es un personaje bastante, bastante carismático. El tío con sus negocios, etc. Bueno, pues nada. Aquí estamos. En las cloacas. Creo que venimos por segunda vez a esta zona ya. La primera no recuerdo para qué venimos. Ah, y por aquí me estoy confundiendo de camino. Por aquí no. Por aquí esto es para otra misión. No, por aquí no tenemos que ir. Tenemos que ir por ahí al fondo. Con la turbotabla. Sí. No, 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 no. Bueno, pues... Pues nada, lo he dicho. El gordete quiere que le cojamos una llave de ruby que tiene por aquí. Escondida en... 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 En las catacumbas estas. O... O las cloacas. Y me recuerda mucho esta misión en concreto de este tipo de cloaca a las de Ratchet y Clank, tío. Se parece un montón. Mira, fijaros aquí abajo. ¿Veis la estatua? Debajo del agua. Pues es eso lo que tenemos que coger. ¿Veis el ruby? Pues es ahí donde tenemos que ir. O sea, tenemos que bajar el agua, todo, hasta abajo y cogerlo. Es sencillo, en verdad. Es simplemente... Coño. Vale. Es simplemente lo típico de ir esquivando obstáculos, llegar, darle una manivela, que se baje el agua y otra vez más obstáculos. Así todo el rato hasta llegar. Es sencilla esta misión. No vienen ni cabeza chapas ni nada. Y bueno, más adelante también nos envían a más catacumbas, el puto gordo, con compañeros suyos. En ese caso ya no iremos solos. Iremos con su equipo de flipados. ¡Epa! Aquí me lo como. Sí, me quedo medio hora esperando, porque pienso que es de estos que se cambian, pero no. Esto se cambia conforme tú pasas. Naughty Dog, en serio, una empresa muy buena en este sector de plataformas y estas cosas. Joder, otra que me como. Ay, madre mía. Como para morirme aquí. Sería un novato novato, ¿eh? No habrían servido de nada tantos años de práctica en los juegos de plataforma. Fua, me he pasado tantos juegos yo de plataformas. Bueno. Por aquí. Otra manivela. Y creo que esta ya es la última. Sí, ya es la última. Bueno, pues vamos a coger el rubí. Y terminamos con esta misión. Después... Uy, no recuerdo dónde voy ahora después de esta misión. Ah, sí. Mira, por aquí estoy buscando esferas precursor. Pero bueno, no os preocupéis, ¿eh? Yo creo que ya os lo he dicho en algunos vídeos anteriores. Pero os lo repito. Las esferas precursor en esta partida ya no me sirven de nada cogerlas porque ya tengo una partida 100%, ¿vale? Entonces, en la partida 100% ya haré un vídeo de los trucos que desbloqueas cogiendo todas las esferas precursor, ¿de acuerdo? Y entonces, pues podréis ver todo lo que puedes conseguir si consigues las esferas. Vosotros, si las queréis, las buscáis. Si no, pues no. Mira, aquí está el rubí. Lo tengo. ¿Qué serías tú sin mí, Zax? Pues mira, seguro que no me diría dos palmos, ni tendría pelaje, ni iría por la vida sin pantalones. ¿Cómo lo has hecho de menos? Acordaros de lo que dice de los pantalones. En Jack 3 pasará algo con pantalones. Bueno, pues ahora sí. Te juro que los dos buscáis un trozo brillante de sello de mar. A Brutter encantar también cosas brillantes. Creo que tener trozo. Estar en cañerías que cuelgan sobre mi choza. Podéis llevar. Regalo de Brutter. Vale, pues... Nada, Brutter dice que nos va a regalar una cosa. Que, bueno, os lo enseño en el mapa, aquí. ¿Veis arriba, a la derecha, ese círculo naranja que hay? Bueno, pues tenemos que ir ahí. Es la zona pobre de Villa Refugio, ya lo sabéis. Y nos regala una cosa. Después, al final del vídeo, os lo enseñaré, ¿de acuerdo? Vamos a hablar con la sombra. Samos. Quiero que llevéis al niño a Corel, la central energética. Nos prometió cuidar de él y yo estoy muy ocupado como para hacer de canguro. Ah, llevaos también al cocoperro del crío. ¡Uy, no es una ricuna! ¿Cuál es la historia del niño? Lo encontré vagando por la calle, pero el amuleto que lleva al cuello significa que podría ser el heredero perdido de la ciudad. Llevad al crío y al chucho a la central energética. Cuidado con las patrullas de guardias y defended al niño a toda costa. Ay, si por casualidad perdéis al bicho... ¡Eh, chaval! ¡Espera! Vale, escuchadme bien. No voy a hablar nada ahora porque las frases que suelta Dax de Kichai son bastante buenas. Así que de momento no voy a decir nada. A ver si... Disfrutad. ¡No, perro! ¡Aquí, conchi, conchi! ¿Dónde han ido? ¡No, perro! ¡Chaval! Ese podría ser el niño que busca el varón. ¡No se muevan! ¡Déste la sola! ¡Es solo niño! ¡Muñarito! ¡Va por allí! ¡Va por allí! ¡No se veis a tiro disparar! ¡Acabar su del perro! ¡Ah! ¡Va por allí! ¡Vencemos a todos los niños! ¡Va por allí! ¡Va por allí! Vale, vamos a intentar llevarlo a la... A la central eléctrica donde estaba Bean. Aquí cerca en el... En la zona esta. No sé cómo llamarlo. La zona roja, supongo. Porque está todo lleno de color rojo. No sé si habréis prestado atención a las frases que dice Jack y Daxter. Bueno, Daxter dice todo el rato, hay un guardia por ahí y hay un guardia por allá, no sé qué. Pero lo que dice Jack, de es solo un niño, no sé qué, o cosas así, a mí me parecen muy buenas. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Bueno, pues nada. Nos tenemos que bajar aquí, ¿eh? No podemos conducir hasta arriba, no. Tenemos que bajarnos aquí. Tócate los huevos, tío. No, no, no usan la cabeza, ¿eh? Mira, ahí arriba está el otro. No, no le puedo apuntar. Si le pudiera apuntar, chaval. Estamos más muertos. Que dejéis al niño en paz, coño. Que te mueras. Bueno, yo creo que ya está. Sí. Samos nos ha dicho que te traigamos al niño. Gracias. Yo me encargaré de cuidarme. ¡Qué majete! ¡Qué majete! ¡Qué joder! A este chucho insufrible antes solo le caía bien. ¡Viva! Se me dan bien los animales. Ojalá tengamos eco suficiente para mantener a los cabezachapas a raya. Durante mis viajes por la estepa vi algunos ejemplares grandes. Criaturas aterradoras. Una vez vimos uno grande saliendo de una fisura y era feísimo. Tengo información valiosa para vosotros. El varón está trabajando en la excavación. Ya sabéis. Sigue buscando esa ridícula tumba. Sinceramente, no creo que exista, pero podríais ir allí y estropearle la operación por si acaso. ¡Derribad los andamios del lugar! Eso le detendrá. Aquí tenéis un pase de aerotren para que lleguéis allí. Pues aquí estamos en el puerto. Vamos a coger el aerobus este. O como lo queráis llamar. Tren. Aerotren. Aerobus. Aerotaxi. Vale, pues estamos aquí. Esta isla, intentar recordar en un vídeo anterior ya os mostré cómo conocíamos a Aislinn, la hija del varón Praxis, que es una guardia carmesí. Vale, pues en esa zona, por si no os acordáis, bueno, es un sitio, da igual. Desde allí podemos acceder a esta zona, utilizando la turbotabla, deslizándonos por una barandilla y no hace falta que vayamos al puerto a coger el aerotren este. Con lo cual es una cosa bastante curiosa. Porque esto quiere decir que realmente es un teletransportador, por decirlo de alguna manera, hacia otra zona del mapa que puedes acceder andando normal. No hay que hacer un corte de pantalla. Bueno, y aquí he hecho sí un corte porque me tiraba media hora dando vueltas y no encontraba dónde estaban los cables. Están por aquí arriba, tenemos que cortarlos con la turbotabla. ¿Veis? Como estos de aquí. Que yo, pues bueno, con mala suerte me choco y bueno. Pero nada, la mayoría están arriba. ¿Veis arriba? Fijaros ahí arriba al izquierdo. Ahí hay muchos. Tenemos que subir. Evidentemente, subimos. Y los cogemos. Es un poco coñazo. No sé si aquí he metido una cámara rápida o no la he metido. Posiblemente sí. O posiblemente no. Conociéndome la he podido poner, pero como lo edité ayer el vídeo y ahora lo estoy comentando, no lo sé. No me acuerdo ya. Tengo una memoria de pescado. Bueno, para lo que me interesa tengo memoria de pescado, la verdad. Y nada, estamos quitando estos cables porque... Nos lo ha dicho Khor. Que quiere que... Bueno, dicen que el varón Praxis está buscando la tumba de mar. Y por eso ha organizado esta expedición. Y están taladrando todo el suelo. Ya lo veis. Se ve incluso la lava del suelo de la tierra. Vamos para arriba con esto. Y eso. Lo único que quiere simplemente es que le chafemos los planes. Dice que seguramente aquí no esté la tumba de mar. Pero si estuviera aquí... Pues nada, que nosotros le jodamos los planes. Y que... Para tocar los huevos, vamos. Para rellenar. Esta es la típica misión del juego que es para rellenar, ¿sabes? Que no sirve para nada. Bueno, nos faltan seis. Estos tres. Uno, dos, tres. Y ahora estos tres de aquí. Y ya terminamos la misión. Bueno, dos y tres. Ya, Daxter. Estoy tan orgulloso de vosotros. Juntos le habéis causado mucho daño al varón. Podríamos incluso ganar esta guerra. La explosión ha sido bastante falsa, ¿eh? Bueno, volvemos al aerobuz. Y nos vamos a hablar... Con... Bueno... Vamos a coger... Lo que nos ha dicho antes Brutter. Recordaréis que nos ha dicho que nos regalaba una cosa. Pues venga, vamos a buscar esa cosa. Está aquí. Esta es la casa de Brutter, en las barricadas. Así que vamos a coger... Pues eso, lo que hemos cogido. Es un símbolo del sello de mar. El fundador de Villa Refugio. Pero, como podréis comprobar, vienen un montón de guardias carmesí y tal. Y no os pienso exagerar, ¿vale? Este vídeo, ahora mismo, creo que editado, creo, que está durando 26 minutos aproximadamente, ¿vale? El vídeo real, sin estar editado, ni recortado, ni con cámaras rápidas, ni con nada, duraba 54 minutos, ¿vale? Y de esos 54 minutos, 20 minutos me tiré haciendo esta misión. Esto, esto que estoy haciendo ahora, me tiré 20 minutos para intentar hacerlo. O sea, podéis daros cuenta de lo rayado que terminé, ¿no? Al final, me cansé de pelear con todos los guardias carmesí que aparecían por el camino, porque era prácticamente imposible. Pillé la turbotabla y me escapé. Me escapé así. Así que nada, ya me he pasado a la misión. Bueno, al terminar esta misión, acabé bastante rayado y nada, ya paré el vídeo, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima, amigos. Chao.